Se ve por lo siempre, van a andar en la calle. Entonces tráfico de cigarros. ¿Cómo tráfico de cigarros? Porque tú no me corroboras a mí todavía cómo adquiriste eso, ni cómo lo compraste, ni dónde lo compraste. Bueno, pero... ¡A ver! ¡Epa, cuidado! Se procede a entrar a un estacionamiento totalmente baldío para de esta manera detectar dónde se metieron los presuntos delincuentes que huyeron y se lanzaron por el elevado hacia la zona montañosa y se presume que están acá entre unos espacios de una funeraria y un estacionamiento totalmente abandonado. Hace breves minutos se tomó una denuncia en el metro de Caracas donde una niña menor de edad era víctima de un secuestro, ¿verdad? Donde pudimos hacer una entrega más o menos controlada de una plata que le estaban pidiendo al señor padre de la víctima y se logró recuperar a la víctima y también se logró recuperar el padre porque vi un señor que fue uno de los señores adores pero lo tenemos de pedir. Le entiendo que la niña la tenemos aquí. Está en el hospital ahorita haciéndole un chequeo porque fue golpeada, le cortaron el pelo, parece que la querían violar. Los tipos la secuestraron aquí en Alebrú se la llevaron a uno de los edificios cercanías del hotel Mediterráneo y le hacía la acción rápida de la Guardia Nacional y yo le avisé y ellos lograron rescatarla. Fue una experiencia demasiado. ¿Cuántas personas presume usted que querían secuestrar a los jóvenes? No, salieron varios, eran bastantes. Yo me calculo que eran más de 18 o 25 por ahí. Eran bastantes y todos estaban armados y ninguno estaba sin nada. ¿Cuánto era la suma que le estaba pidiendo? ¿Cuántas personas? 50 millones de interés. 50 o 50 millones de interés. Subí con los funcionarios y me bajé antes que ellos llegaran al sitio. Y ahí fue donde logré dejar un bolso sin nada. Prácticamente un bolso lo lleve vacío. Me dijo, bueno, tranquilo, vamos a ver. Vete, pues, vete. Entonces se salieron todos apuntándome. Uno de ellos apuntándome y me dijo que me acercara. Él accionó su arma contra el individuo y el individuo accionó su arma contra él. ¿A quién le lanzaron esos disparos que se escucharon en las cámaras? Esos disparos se los lanzaron a los funcionarios de la torre de arriba. Le dieron un golpe, la golpearon con el arma de fuego. Y dijeron que le iban a lanzar del último piso del edificio. Intentaron violarla, no hay infinidad de cosas. Le cortaron el cabello. No tengo nada que ir sin contra de ellos. Porque si no me ha sido por ellos, gracias al Señor. Y gracias a ellos, pues... Para que el pueblo vea la verdad.